Bienvenidos a Ciclismo Diario de Hoy, estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 20. Visto los mundiares, hemos pensado con David que íbamos a dedicar este episodio a charlar sobre ellos. Creemos que es más que suficiente para hacer un buen programa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo has vivido estos mundiares? Pues a ver, los he vivido, ¿cómo te diría? Estando fuera de casa, sin poder verlos en directo, sabiendo que están todos programados, buscando cachitos para poder verlos, pero bueno, al final cuando los he visto, la verdad es que ha habido alguna carrera que otra, que aunque el recorrido no diera para mucho más, yo creo que los corredores y las corredoras se han esforzado para que nosotros los podamos disfrutar. No sé si como inicio del programa estarías de acuerdo en ello. Sí, pues más allá de lo que es el propio recorrido, yo creo que al final, bueno, como al ser tan secarral y tanta velocidad, lo que ha generado es como con mucha tensión, o sea, ha generado carreras de que no te podías despistar un pelo y todo el mundo lo ha dado todo. Además, cuando alguien perdía un poco la cova, ya perdía la carrera, digamos que no te podías despistar un pelo y eso yo creo que ha hecho, sobre todo, carreras con mucha tensión y que el espectáculo ha sido, a ver, viéndolo un poco desde casa, es como la sensación de velocidad constante, de pum, 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 no parar. Y yo creo que eso, dentro de lo que cabe, ha sido divertido, ha estado bien. Sí, he leído por ahí que parecía una carrera de motocross más que de ciclocross. Exacto, o sea, sensación de velocidad, pum, 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 de no poder parar, ¿no? Y luego había, perdonadme, yo no estoy al tanto de la legislación, pero había la controversia de que se ve que han dicho algunos que tendría que haber tablones en el circuito por ley y que no había tablones en este circuito. Yo no sé si es verdad o no es verdad, son los que estén al día de las normas UCI, pero, a ver, yo los eché de menos los tablones. No, no, se echaron de menos algunos tablones, incluso, dada la situación, joder, podrían haber volcado ahí un camión de un poco de arena en algún tramito, ¿no? Y hubiese estado bien, ¿no? Aparte, también, yo lo que he escuchado es lo de las escaleras, ¿no? Que esas escaleras largas también, pues, como gran dificultad, ¿no? Que quizás dos escaleras más cortas repartidas también hubiesen dado un poco más de terreno complicado, ¿no? Sí, ya decía Antonio Alís que eran de Instagram, eran escaleras para el Instagram. Sí, sí, la foto desde abajo era muy guapa. Era guapa, guapa, sí, sí. Sí, 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 o sea, un espectador desde ahí podía ver cómo subían y luego cómo bajaban, ¿no? Estaba muy chulo, la verdad. Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en Evox. Cuando entréis en Evox veréis un banner azul para poner a apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde un euro con 49 al mes, pero podéis elegir la cantidad que queráis. Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans. Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos. Escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que Evox ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y si puedes, comenta. Únete a nuestra familia. Os prometemos horas de ciclismo sin filtros. Y nada, pues si te parece, ¿no? Vamos a empezar un poco a comentar, ¿no? Pues este mundial, lo que nos ha parecido más interesante y resañado de estos mundiales. Y si te parece, lo empezamos por orden cronológico, ¿vale? Vamos para allá. De entrada, bueno, la prueba de relevos. La prueba de relevos, este viernes empezaron pues los mundiales con esa prueba de relevos de la UCI. Que, bueno, que tuvo que un poco de arreglar a última hora para que hubiera equipos para participar, ¿no? Además es una carrera que no es oficial. O sea, que la mayoría de selecciones se plantearon no correrla, ¿no? Como es el caso de España o de alguna otra selección como en Países Bajos. Países Bajos tampoco compitió. Y, bueno, al final pues quedó un poco así como rara, ¿no? ¿No viste un poco raro lo de dos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos A y B y la Canadá A y B, ¿no? Es como que parecía un poco raro todo, ¿no? Bueno, sí, por completar un poco porque si no ha sido un poco más ridículo. Y sobre España yo creo que España renunció a correr si eran equipos de seis, pero si hubieran sido de cuatro comentan que seguramente se hubieran apuntado a España a correrlo. No sé, eso es lo que he leído. Y el experimento, a ver, no sé qué te parece a mí. A mí me pareció divertida, interesante, como mínimo. Si se hace con cara y ojos, tú imagínate ahí el último relevo, pues eso, lo que soñamos, ¿no? Van Aert, Van Der Poel, Picot, ahí pegándose de leches, con esto de básquet allí en el relevo de Gran Bretaña. Es decir que, oye. Claro, es que le faltó, bajo mi punto de vista, más nivel a nivel de ciclistas. Porque la idea esa de, un poco lo que insistía, insistió varias veces Alex, porque ya sabemos que a veces nos comentaba las cosas varias veces, pero sobre todo el tema de que podían ser incluso todos sub-23, que no había ningún problema. Sí, sí. O sea, que realmente también yo estoy de acuerdo con él. O sea, que si en verdad el problema de llevar en esta prueba a gente que luego se va a jugar en las pruebas oficiales, su título y tal, pues traes todo de ciclistas sub-23 y la compites igual, ¿no? A mí de entrada me gustó, me gustó la idea, en el sentido de que, claro, como cada relevo pones una apuesta encima y no está obligado que sean chicos con chicas o sub-23 con sub-23, claro, cada uno busca su estrategia. Y voy a poner un ejemplo, Bélgica salió con un danzuete y pegó un arreón de cuidado y luego salió el colgado de Michael Boros, ¿no? Para Chequia, que de tanto que se le fue, se fue al suelo, se le enganchó la cadena, no sé qué coño hizo, y perdió toda la ventaja que tenía. O sea, pero que ahí el checo podía haber pegado un susto muy bueno, ¿no? Porque además pilló en un, digamos que en un relevo donde los demás habían sacado chicas sub-23 y el tío era el único élite, ¿sabes? Sí, el único, sí, sí, sí. Y claro, pegó una remontada que adelantaba como si fuesen dos juveniles, ¿sabes? Y dices, hostia, no, no, o sea, me pareció interesante en el sentido de que ahí se podía jugar, ¿no? Y no sé, un poco, no sé. ¿Tú lo harías distinto o crees que la apuesta en el fondo tenía sentido? Yo lo único, lo que quiero es apuntarte otra cosa que antes has dicho sobre que fueran todos sus 23, el miedo de correr antes de la prueba, pero tenemos el caso que rompe todo y es Silvia Pérsico. Silvia Pérsico corrió aquí, además ganaron la prueba de relevos y al día siguiente, como vamos a contar, hizo una fenomenal carrera para llevarse un merecidísimo bronce en carrera élite. Por tanto, ahí Silvia Pérsico demostró que se puede hacer. Además, que están súper acostumbrados a correr dos días seguidos. A mí que no me vengan con tonterías, ¿me explico? Que me digas que hoy, que si se caen, que si no sé qué, vale, eso te lo compro. Pero por el rendimiento, yo no te lo compro. Por cuestión de rendimiento, no te lo compro porque están muy acostumbrados a hacer dos carreras a toque esta gente. Ya, además, a ver, no deja de ser un relevoso, ponme ocho minutos a tope. Es que no, tampoco, es distinto que una carrera, una carrera de una hora, pues no puedes ir ocho minutos a tope. O sea, lo que haces es regularte, ¿no? Para llegar a la hora lo mejor posible. En cambio aquí es como que tú sales tu relevo y tú sabes que tienes que dar una vuelta a saco. O sea, es un poco eso, ¿no? Luego, destacables cosas que pasaron en este resto de relevos bastante interesante es que, a ver, Bélgica tenía una selección espectacular, pero solo tenía un problema. Kiona Cravé. Kiona Cravé, cuando salió a su relevo, se hundió. Se hundió, pobrecita. O sea, ahí perdieron todas las opciones. Porque es que, piensa una cosa, los otros relevos eran Dan Suete, Alicia Frank y Nils Van de Pute. Sí, sí, sí. Eran los favoritos. Kiona Cravé hace un relevo malísimo que hay un momento que Alicia Frank está esperando a ver si llegan. Claro, y ve llegar al australianidense, a la italiana y dice, joder, ¿y esta tía dónde está? Y va mirando para atrás y va pegando bufidos como diciendo, madre de Dios, la que nos está cayendo. Y luego ya el relevo de Nils Van de Pute, no sé si lo viste, pero es que fue de paseo ya diciendo, paso de todo. Paso de todo. Se vio al italiano y al americano limando las curvas y Nils Van de Pute a 30 segundos en plan paseo. En plan paseo total. Y es como que ya se dejó ir y dijo, todo por sano. Bueno, pero bueno, que fue interesante sobre todo la disputa que tuvieron Italia y Estados Unidos al final, ¿no? Que al final quedaron, bueno, quedó casi poético, ¿no? Los dos sub-23, el uno contra el otro. Y David Toniatti, pues, se impuso al final, ¿no? Siendo un poco más agresivo en las curvas. Y, bueno, a mí me gustó. Sí, estuvo entretenido. Lo que pasa es que todavía no está seguro que se pueda repetir, ¿eh? Simplemente era una prueba y nadie ha asegurado que se vaya a repetir en el futuro, ¿eh? Yo creo que lo se puede. Ya, ya, ya. Y cuatro vueltas, cuatro vueltas como que muy corto, ¿no? Bueno, a ver, a mí, claro, si al final fueran seis, pues, tampoco estaría mal. Pero, o sea, seis relevos. Pero que a mí no me pareció mal, ¿eh? Cuatro relevos. Yo creo que es suficiente para hacer una buena estrategia. Sí, a tope, a tope, a tope, a tope. Es, es, a tope y además de un entretenimiento rápido también, ¿sabes lo que te digo? O sea, no demasiado largo y que ves rápido cosas. Y aparte es lo que decimos, el que termina primero en la primera vuelta puede terminar cuarto en la segunda y luego hay ahí perder la carrera y otros empezar súper mal y luego remontar. O sea, en función de la estrategia que tomen. Claro, eso parece guay. Muy bien, pues, si quieres pasamos a la siguiente carrera, si te parece. Sería el junior femenino. Pues en el junior, sin sorpresas, al final gana Zoe Bastet con cierta facilidad. Y como venía haciendo durante todo el año, por delante de su rival este 2022, Joluni Bechmel, solo teníamos, Jordi, la duda de si estaría recuperada del parón que tuvo que hacer por COVID y que hizo que no pudiera competir en alguna última carrera de la Copa del Mundo. Pero nada, desde el principio se vio que sí. Aprovechó la primera subida para irse a abrir hueco y ganar. Pues gran temporada de Zoe, esto acaba de poner en la rúbrica, con victorias élite este año, en carreras menores, pero dejando su buen hacer, por ejemplo, en el Super Pestis de Boom. Parece, no sé cómo lo ves tú, Jordi, que está cerquita de dar el salto al circuito élite y luchar por carreras más importantes. Sí, sí, a ver, le queda pasar por sub-23, ¿no? Y ver que, bueno, también disputar algunas carreras de este estilo, pero que a ver, que a punta manera sí que se vende, que tiene el talento para estar ahí, está claro. Y nos vamos al sub-23 masculino, donde a ver, otro hombre que venía ya de haber destacado y que realmente no fue una sorpresa verle ganar, ¿no? Porque ya venía de haber hecho una buena carrera hace poco en la élite. Fue Joran Huysa, es el nuevo campeón del mundo de 5-cross entre los sub-23 masculinos. 21 años, utilició la táctica de irse en la segunda vuelta de la carrera y ahí ya mantuvo la distancia. Emil Verstich, segundo, y Thibaut Ness, tercero, completaron un podio totalmente belga. La verdad es que Verstich apuntaba también muy bien, o sea, que era una buena opción también. Y lo de Thibaut Ness, pues bueno, entre caídas, historias y tal, pues parece que está un poco ahí la cosa, ¿no? De momento tendremos que esperar a ver al hijo prójimo haciendo cosas mejores, ¿no? Un tanto decepcionante la carrera de Pim Rojar o de Ryan Kamm, aunque al nivel del sub-23 es tan alto que, bueno, que a ver, que todo puede suceder, es evidente. No nos podemos olvidar de Chris Hendricks, de Cameron Mason o de Nitz van de Pute, que todos ellos han estado presentes en las carreras de elite de una forma muy positiva y que, bueno, aquí tampoco terminaron de conseguirlo. Y no es de extrañar, pues el triunfo de Bissur, pues bueno, lo que veníamos diciendo. Yagan ya estuvo bien en Gullengem, donde quedó segundo, y aunque no hubiera hecho tan bien en la Copa del Mundo en Francia, pues bueno, venía de hacer muy buen papel en Gullengem. Sí, es que lo comentamos en esa carrera, que la verdad es que pegó una remontada bastante interesante a su compañero de equipo, Kintin Hermans, y tú lo has dicho, ¿no? Yo esperaba un poquito más, sobre todo, de Phil Rohan, y vi que no... Es eso, un poco decepcionante, pero bueno, también lo has apuntado bien. El nivel es muy alto en esta U23 masculina, podía suceder de todo, y yo el bronce de Tibonés, yo lo pongo en valor, ¿eh? Lo ha sucedido, y acabar bronce, la verdad es que está bien. Y bueno, es una forma bastante, vamos a decir, buena de acabar la temporada después de todo lo que le ha pasado, ¿eh? Vamos a ver el año que viene cómo la afronta y si tiene más suerte el chaval. Pues sí. Muy bien, y nos vamos ya al primer plato fuerte, que fue la élite femenina, donde, bueno, esperábamos un duelo entre Lucinda Brand y Marian Bosch, y así fue. Así fue. A mí me gustó la carrera, aunque el circuito, como hemos dicho, no da para mucho más, pero bueno, había una incertidumbre, vamos a ver, yo tenía ganas de saber qué se iba a sacar de la chistera Lucinda Brand. Eso me hizo estar muy atento y me divirtió mucho, y bueno, luego entraremos en detalles de lo que pasó, pero ¿a ti te gustó la carrera así en general? Sí, sí, mucho porque se cumplió un poco la expectativa de lo que esperábamos, ¿no? Que era el duelo entre Brand y Marian Bosch, o sea, que me pareció bien. A falta de Betsema y de Annamarie Walsch, pues bueno, yo creo que nos quedaba un poco ese duelo, ¿no? O sea, que sí, sí, me gustó. Bueno, victoria para Marian Bosch. Ocho títulos de campeona del mundo. El último lo había conseguido en 2014, aunque lo intentó en 2015, 2017, 2018, 2019 y 2021. Por tanto, parecía como que, vaya, que estaba un poco como gafada, o alguien pudiera pensar que no lo afrontaba bien. Yo creo que lo habíamos dicho, Jordi, que este año se veía a Marian Bosch con muchas ganas de ganar este Mundial, que lo tenía ante ceja y ceja, y ya hizo un inicio de temporada muy inteligente, pegó otro parón inteligente y volvió justo en el momento adecuado. Además, las dos últimas victorias que le endosó a Brand, también yo creo que psicológicamente también pudieron con Lucinda. ¿No lo crees así tú también? Sí, sí, sí. A ver, yo hace poco escuché a alguien diciendo pero Brand es la clara favorita, ¿no? Porque viene ganando todo lo que ha ganado. Y claro, tú piensas, hombre, sí, ha ganado todo lo que ha ganado, pero cuando ha aparecido Bosch se han puesto a Brand de una manera que ha dejado en evidencia a Brand, ¿no? O sea, Bosch ha sabido escoger muy bien su calendario, ha sabido descansar lo suficiente como para que llegara a este momento y hacer lo que ha hecho. Y realmente sorpresa ninguna, porque realmente ya lo había hecho en un par de carreras esto a Brand. O sea, que le tenía un poco la medida tomada. Y bueno, al final es evidente que podía ganar cualquiera de las dos, pero Bosch ha hecho algo que ya habíamos visto. O sea, que no sorpresa poca, la verdad. Además, la táctica inicial de Lucinda Brand fue la que ya conocemos. Ponerse a tirar fuerte desde el inicio, romper la carrera, limpiar la pista y así fue. Solo aguantaron Mariene Bosch y, sorprendentemente, Celino Alvarado, ¿cómo vistes ese inicio de carrera? Hombre, de entrada, que estuviera Alvarado a mí me pareció muy interesante porque yo Alvarado no la veía al nivel de Bosch o Brand, ¿vale? Con lo cual ya de entrada pensaba, hostia, pues mejor una invitada de más. Además se le veían momentos en que Alvarado parecía que era la que seguía la rueda de Brand y Bosch es como que se quedaba atrás. Y, no sé, daba buenas sensaciones de inicio. O sea, que de entrada parecía que podía ser cosa de tres. O sea, era la sensación inicial. Sí, sí. Pero, bueno, en la segunda vuelta ya se vio que el ritmo de Brand no bajaba y Alvarado comienza a quedarse. Sigue apretando y por el paso de la tercera vuelta empezamos a ver que Lucinda está nerviosa. Se da cuenta que no puede dejar de rueda a Bosch y le hace esos gestos que, bueno, que se han pasado mucho por Twitter. Gestos de, venga, va, pasa al relevo. Y Bosch, pues, como lleva ya muchos años de carrera, se coge el bidón, empieza a beber agua, pasa del tema. Además lo comenta Alex y Saúl Miguel, ¿no? Que es raro ver a alguien bebiendo agua en una carrera de ciclocross y con las temperaturas que hay. ¿Viste en ese momento que la carrera, pues eso, sería así hasta el final y que la tenía Bosch o pensaste que Bosch se estaba guardando porque le faltaban fuerzas, como comentó también Saúl Miguel? Yo no, o sea, cuando escuché eso de Saúl Miguel, no estaba de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí no me dio la sensación en ningún momento de que Bosch tuviera fraqueza de ningún tipo. O sea, me sorprendió incluso el comentario de Saúl Miguel. Es que él comenta un poco el tema de que le vio alguna cara extraña, que no es normal en Bosch y tal. Yo creo que Bosch también hacía esas caras como, me estás mirando todo el rato para que pase y voy a decirte que estoy cansada. O sea, no te voy a... O sea, yo creo que no. Que Bosch estaba controlando muy bien la situación y la sensación que vi desde el inicio es que se estaba repitiendo lo que ya habíamos visto en carreras anteriores. O sea, creo que Bosch era como que tira tú si quieres que yo no me voy a calentar la cabeza. Pues a mí, al contrario, me pareció que era bastante acertado el comentario. Supongo que también por las ganas que tenía un poco de ganar la porra de la Copa Ciclocross, pero sí que me dio esa sensación, me dio la sensación por esas mismas caras, porque recuerdo haberte comentado la semana pasada que cuando Lufinda Brand apretaba y apretaba y apretaba, el ritus de Bosch era de totalmente fijado, que no se le movía ni una ceja. Y en cambio aquí sí que la había haciendo muchas muecas. Ya, pero si te lo paras a pensar, la que debía estar cansada de narices es Brand. Si lleva casi 15 o 20 carreras más que la otra esta temporada. O sea, la que realmente tenía que estar cansada esta carrera era Brand. No Bosch. O sea, lo de Bosch, ¿qué sentido tenía que estuviera mal de forma? O sea, precisamente la que venía más descansada. Por eso no me encajaba a mí el tema. Por las caras y tal, pues bueno, me sembraba un poco la duda también, porque por el comentario que hizo Saúl, pero él la conoce mucho más que yo. Y evidentemente pensé, digo, bueno, igual sí, pero no me da la sensación esa de que esté pasando eso, sino que daba la sensación que Bosch en todo momento tuvo controlada la situación desde atrás y le interesaba estar atrás. ¿Has dicho 15 carreras? Yo creo que son unas cuantas más, ¿eh? Unas cuantas. Es que no he querido pasarme pensando, no serán 20 y pico, pero igual sí, ¿no? Sí, sí, sí. Unas cuantas más. ¿Y la cansada tenía que ser Marian Bosch? Claro. Madre de Dios. Lo que es brutal es lo que aguanta Brand. Es espectacular. Sí, sí. Bueno, pasa ese momento. En ese momento, Brand, cansada de pedir el relevo, al final en una curva se abre un montón, eso provoca y además frena, provoca que Bosch tenga que pasarla sí o sí y es la primera vez que Bosch se pone a tirar, pero creo, no sé cómo tú lo ves, creo que no, porque ya me estás diciendo que no, que tú la veías bien, pero yo creo que ese momento Bosch lo cogió para recargar pilas, ¿no? Para luego poder utilizar esa fuerza que estaba guardando para el final. No sé si lo vistes así o no lo ves así. Bueno. Sobre todo la vuelta siguiente a que la pasa, la siguiente no, la siguiente sí que ella apreta, pero en esa vuelta... Sí, luego más adelante pega a tres arreones para intentar seguir de Brand, y ahí ya te demuestra que cansada no, cansada nada. En ese momento ya es como decir, no, no, aquí cansada nada. Yo la sensación que tengo es que Bosch tiene un sprint que ella es consciente de que no, a ver, que es que la que tiene que apretar es, a ver, es que estratégicamente, ¿qué sentido tiene que Bosch se desgaste? Ya, ya, ya. Si cogiendo la rueda al final la remata. Es que no tiene ningún sentido. Es que lo más inteligente para Marian Bosch era coger la rueda y dejarse de historias. Es que no tenía más. Es que precisamente tengo la sensación de que Brand realmente estaba cansado. O sea, si Brand estuviera más fresca, se hubiese podido oír de Marian Bosch, seguramente. Entonces a lo mejor tenía que haber cambiado la estrategia de las últimas carreras y haber faltado alguna. Ya, pero es que Brand no, no sé, no ha sabido, no ha sabido descansar en ninguna. O sea, descansó en Vare di Sole por eso de no querer arriesgar y poco más, ¿no? Pero, pero de verdad, ¿tú crees que el circuito daba para que Brand pudiera dejarle rueda a Bosch? ¿Era suficientemente duro para eso? O por muy descansada que estuviera Brand y dando vueltas y vueltas y vueltas, estaría una detrás de la otra. Yo lo que estoy convencido es que después de veinte y pico, o sea, veinte y pico carreras más que la otra, algo más cansada tiene que estar. Eso seguro. Sí, sí. Pues ahí voy. Si hubiesen corrido las mismas carreras, seguramente algo más de fuerzas hubiese tenido Brand. Pero claro, es que las dos son tan buenas, tan buenas, tan buenas, que a mí me cuesta pensar que una pueda dejar a la otra. Y eso es lo que vimos al final. Pues por esa regla de tres siempre va a ganar Bosch. Lo tienes claro, ¿no? Si Bosch es inteligente y no se desgasta. Es lo que ha pasado siempre que el circuito ha sido bastante, bueno, así como este rápido y solo creo que ganó Brand cuando estuvo el chapapote justamente en este circuito, ¿no? Que estaba muy pesado y Brand pudo ganarla. Es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que Marian Bosch, ahí es donde sufre más, ¿no? Cuando hay mucho chapapote, pues ahí Marian Bosch pues sufre mucho. Pero claro, cuando el circuito no impone, pues ahí es lo que hay. A la hora de rodar. Muy bien. Llegamos a la penúltima vuelta. En esa penúltima vuelta, ya lo hemos comentado, se dan una pila de palos las dos. La verdad es que yo creo que es una de las vueltas más emocionantes junto con la última. Y en ese también, creo que es en ese momento donde hay como que llegan a una curva, lo que yo te decía de Van Der Poel y Van Ael cuando hacíamos el episodio semanal que yo digo, si hubieran estado aquí estos dos se caen al suelo en una curva. Yo creo que es un poco lo que pasa, que llegan las dos y tienen casi que frenar porque si no se chocan. Me recordó a lo de Marian Bosch con Femman Empel en Bad Disole, en aquella curva final, ¿no? Bueno, o el año pasado con Ana Marie Walsh que terminó al suelo en el Mundial. Sí, es verdad. O sea, que también fue igual. O sea, que sí, sí. O sea, que Bran en esos casos no duda, ¿eh? Bran mete el codo y hala, si te caes, tú te caes. O sea, ahí no duda. Es lo que tiene. Dentro de lo que cabe, ahí se permite un poco de contacto en ciclocross y dentro de unos límites, ¿no? Pues es válido. Con lo cual, a partir de ahí, Bran además tiene cuerpo. Tiene cuerpo como para... Si te chocas con ella, pues tú sabrás. Ella se pone ahí y tú sabrás. Muy bien, algunos ataques en la última vuelta, quizás de menos calado y llegamos al sprint final que aquí viene un poco la polémica, ¿no? Bran, bueno, la polémica. La polémica es saber si Bran lo hizo bien o no, o si podía hacer otra cosa. Bran lo lanza de lejos, se podría decir que casi fue lanzadora de boss, que ya sabemos que es más rápida y la gana con facilidad. ¿Tú crees que Bran podía hacer otra cosa en ese sprint que lo que hizo? Una vez llegado el sprint yo lo veo muy difícil, muy difícil. O sea, que creo que Bran o te ibas antes, sorprendías antes en una curva, la dejabas unos metros atrás o al sprint con Mariam Bossa rueda, carne de cañón. O sea, es que no, yo creo que era muy difícil, muy difícil. O sea, yo ahí, en el momento en que vi que entraban ya en la recta, ¿no? Porque hay un momento de despiste, ¿no? Que parece que están enfocando a Pérsico y a... y a Zaylin. Y de golpe borrado ya las ves que están entrando en meta y yo ahí dije, buah, esto es de Vox, clarísimo. O sea, tenía que pasar algo muy raro. Ajá. Por cerrar un poco el tema de Vox y Bran, declaraciones. Bran dice, hice todo lo que pude, no me puedo culpar y luego apunta al ritmo lento en algunos momentos de la carrera que era parte de la táctica de Vox. Bueno, eso es lo que comentamos, ¿no? De la vuelta 3 cuando Vox se pone delante, ¿no? Es decir, que un poco lo reafirma, ¿no, Lucinda? Vox también dice que esto es increíble y no me lo puedo creer. Yo creo que también, creo que no se lo podía creer después de tantos años intentándolo sin conseguirlo, pero lo que hemos dicho, yo creo que este año sí que jugó bien sus cartas. Y luego dice, fue realmente muy difícil. Lucinda es difícil de vencer y lo sabía, me presionó durante toda la carrera. Yo también lo intenté, sin embargo, fue difícil alejarse. Así que tuve que mantener la calma y hacerlo correcto en la última vuelta y concentrarme en el sprint. Es decir, que lo tenía clarísimo. Y oye, Jordi, ¿no crees que aquí Jumbo misma ha perdido una oportunidad de promoción brutal porque hubiera podido tener los dos campeones del mundo de Ciclopros? Yo creo que a Jumbo... Bueno, sí, sí. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, visto así, sí, pero... Bueno, me da que a Jumbo les da igual eso. Me da esa sensación de que no... El supermercado va bien, ¿no? Que no necesitan campeones del mundo de Ciclopros. Sí, sí. Yo creo que Jumbo... Piensa en la ruta, ¿no? Esto es un extra. Bueno, y también hubo al final una polémica por unas declaraciones de Ben Neese que estaba, yo creo, en una televisión retransmitiendo. Yo solo tengo aquí apuntado lo que dijo. No sé si tú sabes algo más. Bueno, lo leo y te pregunto. Dijo Ben Neese, esto es muy frustrante, Lucinda tiene un gran día, pero esto es parte de la carrera. Vos dejará que todos regresen. Vos puede tener sus tácticas, pero no es agradable. Pero otra vez referencia a Rimo Lento y luego es Ben Neese pidió disculpas en su Twitter. No sé si es bueno, Jordi, que un manager cuando hay algo, cuando hay tanto un bueno, sea comentarista de un evento así. A ver, ¿qué opinas un poco de todo esto de Ben Neese? ¿Y si sabes algo más? No, no, no. Saber no. Lo que sí que tengo claro es que esta opinión, a ver, cuando es una competición de selecciones, yo creo que aquí están tirando el partidismo, digamos, de equipos y sobraba, sobraba, ¿no? O sea, ¿qué pinta ahora esto? O sea, que en el fondo, pues, yo creo que es fuera de contexto y realmente no tenía ningún sentido la frase, o sea, que al final, cada uno tiene sus tácticas, pero es evidente que en este momento eran países bajos, los dos, o sea, que no tiene sentido. Vamos a apuntar un paro de cosas más sobre la carrera, pues tenemos que hablar, por supuesto, otra vez de remarcar la fenomenal carrera de Silvia Pérsico, la fenomenal final de temporada que está haciendo Silvia Pérsico, además, lo íbamos diciendo en cada episodio, ¿no? Que se le veía cada vez mejor, cada vez mejor. Además, supo, pues eso, aprovechar las bajas de BSM y Walsh, a lo mejor con ellas dos hubiera sido más difícil conseguir una medalla de bronce, pero no estaban, ¿no? Y al final, un tanto decepcionante, Jordi, el resultado de Céline Alvarado. No sé tú, pero yo cuando vi la primera vuelta pensé que, bueno, aquello que decíamos, ¿no? Que Céline ha estado guardando, que llegará al Mundial, que lo hará bien, pero claro, ya cuando vi que no podía seguir incluso el ritmo de Pérsico y que al final tuvo que ganarse la cuarta plaza al sprint contra Castellán y Báquer, hay que apuntar que Alvarado sufre una caída en la última vuelta, pero estaba atacando Pérsico y ya se estaba quedando atrás, es decir, que no creo que fuera fundamental para ese tercer puesto. ¿Cómo ves todo este comentario de Pérsico, Céline? Yo tengo serias dudas, ¿eh? De esto que comentas. ¿De la caída? No, de si Pérsico ya estaba atacando ahí, es que yo creo que, es que ahí, claro, como no enfocan, digamos, a los perseguidores todo el rato, hay un momento en que Zedín ataca Pérsico y parece que Zedín se va y luego hay un contraste de imágenes y de golpe por raza pues vemos a Pérsico sola por delante. Pero se ve a cámara lenta que cuando se cae, justo cuando se cae Alvarado, ya hay una distancia entre las dos, y Pérsico está por delante. Cámara lenta, se ve a cámara lenta. Como mínimo eso es lo que yo vi, no sé. Sí, sí, pero te vuelvo a decir, no vimos qué pasó. También, también en el momento que se va la imagen, Zedín se ha ido de Pérsico. O sea, y luego de golpe por raza vemos una imagen donde está Zedín en el suelo y Pérsico que ya está por delante, sí, sí, pero no, bueno, no sé, es que por eso te digo que no sé exactamente qué pasó ahí, pero es evidente que esa caída pues ahí deja en forma de juego. Y Pérsico pues hace muy bien y aprovecha y se va definitivamente, o sea que... Muy bien, vamos a apuntar lo que hemos dicho antes que Castelán acabó quinta, al final buena carrera para ella, que Manon Baker sexta, como mínimo esperanzador, ese es este puesto. Luego, una de las decepciones yo creo que es Clara Hosinger que quedó onceava, aunque el circuito era muy rápido para ella, pero bueno, se había preparado muy bien para hacerlo muy bien. Apuntar el decimotercer puesto de Katerina Nash a sus 45 años, que no está nada mal. La decepción de Blanca Catabás, yo creo, decimosétima, además en declaraciones ha dicho un mal día para tener un mal día, que es lo mismo que dijo el otro día en la Copa del Mundo, un mal día para tener un mal día. Yo creo que, bueno, luego lo comentas tú si quieres, pero yo creo que aquí se han equivocado un poco en la preparación de Blanca Catabás e incluso en la elección, que podía haber corrido U23, bueno, estando con el tono de forma que estaba no hubiera hecho nada, pero bueno. Y vigésimo puesto de Lucía González Blanco que quizás con las bajas que había pues podría haber optado a lo mejor a un pasito más delante, ¿no? A ver, un comentario de todo esto que te he dicho. Bueno, a ver, es evidente que con Blanca Catabás algo ha pasado, no han sabido encontrar exactamente el punto de forma óptimo y evidentemente pues se le ha atragantado la carrera desde el buen principio y de hecho de menos ha ido a mucho menos, o sea que al final de décimo séptima bastante mal, ¿no? y en el caso de Lucía pues bueno, si podía haber hecho más o menos, no lo sé, es que yo creo que más o menos lo que si acaso habría que hacerle la pregunta es si realmente ha tenido la carrera que ella quería o si ha disfrutado un poco de, digamos, de la participación en el Mundial, que es un poco la clave lo que decía, de que al final la sensación de que tienen ellos, ¿no? de ver si han podido tener una carrera como ellos han querido, ¿no? Bueno, la parte positiva sería que vimos, bueno, primero, no hice una salida como nos tiene acostumbrado, una buena salida, pero segundo, que la vimos muy atrás y eso sí, no bajó el pistón y fue recuperando posiciones, es decir, acabó vigésima, pero venía de muy atrás, ¿eh? Yo iba viendo los tiempos y decía, uff, qué complicado lo va a tener, pero ella siguió luchando hasta llegar al vigésimo puesto, es decir, que eso sí que hay que tenérselo en cuenta. Simplemente decíamos que, bueno, decía que era una buena oportunidad, yo que sé, para hacer un top 15 quizás, ¿no? Que hubiera sido súper bien, ¿no? Un buen final de temporada, ¿no? Para Lucía. Pues sí, sí, hubiese sido un buen colofón. Pues va, nos vamos al junior masculino, ¿no? De donde saltó la sorpresa porque a raíz de una caída no ganó el favorito, ¿no? Que era David Haverdins y eso lo cambió todo, ¿no? Esa caída pues generó pues el que todos damos por casi ganador, ¿no? Pues dejar ese hueco para que, bueno, al final ganó Jan Christen que, bueno, dominó el junior suizo y, pero, bueno, sin grandes resultados cuando se enfrentaba a los mejores, pero que consiguió ganar aquí. Además, el tío, no sé si te diste cuenta que iba vacilando cada vez que pasaba por el botecito después de la bajada de las Skylas que iba a saltar no siempre cruzando la rueda y, bueno, gracias a eso. Y luego la oportunidad perdida del belga de Aaron Dox, ¿no? Bueno, después de que su gran rival pues fallara, ¿no? Pues al final pues tampoco consiguió esa oportunidad. Al final, Haverdins terminó noveno. Muy bien. A mí me parece, bueno, no sé si Jan Christen corre MTB, pero me da la sensación que por esos saltitos el tío seguro que corre MTB, no lo sé. Y yo creo que, ¿qué es lo que decíamos? Que era más un circuito de velocidad y el tío, o BMX, vete a saber si corre BMX el tío, a lo mejor. ¿Me explico? Y por eso a lo mejor pues para él no fue tan sorpresa, ¿no? Estar ahí delante, la verdad. Ya, puede ser, puede ser, sí, sí. Muy bien. Y nos vamos a la carrera. Yo creo que era, una carrera también muy interesante de ver, la U23 femenina, ¿no? Se veía allí una pelea entre Van Empel, Van Anrooy y Peters y la verdad, Jordi, no teníamos muy claro quién podía ganar de las tres, ¿no? A lo mejor si llegaban juntas como se veía que parecía que estaban llegando todas las buenas, Van Empel en principio tenía que haberlas ganado a las otras dos, ¿no? Sí, sí. A ver, de entrada Van Empel por condiciones de circuito le podía venir bien, ¿no? Pero, pero bueno, al final, podía ser cualquiera de las tres, es evidente. Sí, sí, la cuestión es que Van Empel tuvo muy mala leche, tuvo un par de problemas técnicos en medio del principio de la carrera, tuvo que conectar dos veces con las dos, pero eso es destacable, ¿no? Que se queda y vuelve y conecta, se queda, vuelve y conecta, ¿no? Y ya en la tercera vez que le pasa, pues ya es en la última vuelta, y aquí ya no puede hacer nada, ya pierde toda opción, se la tiene que jugar al sprint entre Van Arroy y Pietersen y Van Arroy va desde atrás, pero no consigue superar a Pietersen, que se lleva el Mundial y vaya, acaba de redondear Pietersen una temporada de escándalo, la verdad. Pues sí, 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 no, no puede peterse, yo no sé si va a terminar de correr lo que queda, porque como solo hacía Copa del Mundo y la Copa del Mundo ya está cerrada. La que ha dicho que ya no correrá más, es que ahora me hace dudar si es Van Empel o Pietersen, alguna de las dos ha dicho que ya no, que ya no corre más este año. Es que Pietersen, por lógica aplastante, solo ha corrido Copa del Mundo y el Mundial, con lo cual ya no le quedan carreras. Ya, ya, tiene pinta que podía ser ella. Lo, lo he leído, lo he leído esta tarde. Lo he leído esta tarde y no sé dónde lo he leído, la verdad. Curioso, curioso porque... Van Empel ha anunciado que ya no corre más. Ya no corre más Van Empel. Pues fíjate que, que si Pietersen no corriera, no corriera más, aparte que suele correr el Elite, no veríamos el Mayor del Arcoiris. Ya. Y, ni el, o sea, que al final ningún Arcoiris ganado este fin de semana lo veremos en lo que queda de temporada. Fíjate en el detalle. O sea, ninguno, o sea, ni Boss, ni Peterse, ni Pitcock, ni Misure, tendría que correr el Sub-23 para verlo. Con lo cual, si corre el Elite tampoco lo veremos. Ya, ya. Con lo cual, yo creo que al final a lo mejor la invitarán, ¿eh? A alguno y, bueno, para, no sé. Corrió un par de carreras del Etnias Cross y una del Super Prestige a principios de temporada. Pero al ser Sub-23 no lo va a llevar. Ya, 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 ya te entiendo. Sí, sí. O sea, si corre el Elite, o sea, debería de correr una carrera Sub-23 para llevarlo. Sí, 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 ya te entiendo. Muy bien, pues venga, vámonos para la élite a ver qué me cuentas. Si hay algo que contar. Bueno, a ver, vamos a intentar cegar petróleo, ¿vale? A ver, un poco el tema de la élite masculino, se puede decir que se esperaba un poco más de duelo, ¿no? Entre Tomás Pico y él y Servid, ¿no? Y si me apuras, Tonars, y que al final fueron más los belgas, ¿no? Jugando como equipo, ¿no? O sorprendentemente, que iban atacando un poco a Tomás Pico, ¿no? Haciendo como ataques de relevos ahí constantes, ¿no? Los más activos fueron Suek y Van Zornhout, curiosamente, y hubo un momento de Tonars, ¿no? No sé si lo he visto un poco así, David, un poco en este sentido, ¿no? Que los belgas iban haciendo esos ataques. Sí, sí, sobre todo de la primera vuelta, lo que pasa es que, bueno, supongo que luego lo contarás, se mete Francia por medio y le rompe un poco ese esquema a Bélgica, ¿no? De desgaste de Tom Pico, ¿no? Y luego que Tom Pico es más listo que todos ellos y dice, a mí no me vais a desgastar. Pero me sorprende mucho, sobre todo, el rendimiento de Tonars. No sé si, es que no me quedé si le pasó algo, ¿no? Pero de repente, de un plumazo desapareció de las primeras posiciones. Bueno, a ver, por características del circuito también son circuitos que suelen sufrir bastante. O sea, que yo creo que ahí él hizo su intento y a partir de ahí pues se hizo cuesta arriba todo. O sea, que se complicó mucho. Y sí que tienes razón que yo creía que E-Servity iba a aguantar más la rueda de Picot, Y no, cuando se dio cuenta que se había ido Picot. Sí, sí, yo creo que esto fue un poco el detalle clave, ¿eh? Como bien decías, pues protagonistas inesperados, ¿no? Fue Francia, aunque ya Joshua Dubois había dejado claro que llegaba en buena forma y al final, no sé, Clement Venturini mejor de lo esperado, ¿no, David? ¡Oh! Con un poco de suerte a lo mejor mojaba, hubiera mojado medallas, es decir, que hizo una carrera, una señora carrera. Muy seria, la carrera de Venturini, la verdad es que no me esperaba tanto y la verdad es que lo que nos está diciendo todos es que sabe competir, es decir, que ha llegado en el momento y sabe competir y Joshua Dubois pues dio todo lo que pudo hasta que no pudo más y luego también el pobre se quedó, ¿no? Pero también una experiencia muy positiva la de Dubois. Sí, 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 te digo, incluso, le ha faltado alguna carrera más, ¿sabes? Para poder llegar, incluso aún más fuerte, pero no, ha sabido llegar, o sea, que hay que felicitar a nuestro, a nuestro oyente que siempre nos apuntaba al tema de Venturini, ¿no? El, Jesús Eguizábar, Jesús Eguizábar siempre nos dijo, Clement Venturini, cuidado con Clement Venturini, pues muy bien Jesús, un buen, un acierto, o sea, que en principio hizo un buen mundial y bien apuntado, vamos. Lars Van der Haar pudo meterse en la carrera de inicio, conseguir una buena salida, raro en él, la verdad, y en todo momento podríamos decir que, bueno, que quizás fue el más listo, ¿no? Controlando la situación que proponían los belgas, ¿no? Sí, eso comenta incluso Adri Van der Poel, ¿no? Que la han entrevistado hoy para analizar un poco la carrera, y dice que Lars Van der Haar fue muy listo quedándose al final del grupo de los belgas, los franceses y de pico mirando la carrera, para llegar en el momento justo y dejarse ver, la verdad es que sí, yo también coincido con él. Sí, sí, yo creo que fue inteligente hacer eso y dejar que se metieran un poco de leches ellos, básicamente. Y un poco más de la mitad de la carrera, tras varios acelerones de los belgas, pues yo creo que ya Tomás Pico dice, a ver, hasta aquí, hace su intento y se va, momento clave y definitivo con esa estacada y la sensación es como si hubiese se hubiese hartado de esos continuos ataques los belgas y tener que cerrar el hueco él constantemente, ¿no? Es un poco lo que te he dicho antes, que yo creo que Pico también estaba ahí mirando a ver qué hacen los belgas, los belgas continuamente, cuando toman otra vez la primera vuelta, ya lo hemos dicho, los belgas atacando, luego vienen los franceses y luego vuelven a venir los belgas y él dice, uff, si me meto en esta pelea me van a desgastar, yo cojo, me voy y a ver si me siguen y le salió bien la jugada. Sí, sí, porque era una acción constante de desgaste, o sea, constantemente desgastándose él para cerrar, nadie daba el relevo y, bueno, cada vez era más insostenible la situación. Y una vez ya Pico se había ido, pues, un poco lo que dices tú, llega la reacción de Elie Serbid, que además se lleva un mal compañero, que se lleva Lars Van der Haar, y en todo momento parecía que Elie había tomado la decisión de dejar que los demás hicieran el trabajo, que yo creo que ahí viene un poco de error y creo que no esperaba ese ataque tan temprano de Pico y le pilla prácticamente despistado, quizás un exceso de confianza en ese momento, David. Un exceso de confianza en sus posibilidades respecto a poder cogerlo, no, y claro, el circuito era demasiado rápido, además Pico es un buen rodador en ese sentido y yo ya veía complicado que Elie Serbid pudiera cogerlo porque ya lo ha hecho en otras carreras, que lo hemos visto que cerrar huecos le cuesta, a no ser que tenga sus compañeros de equipo para cerrarlo. Pero es muy curioso porque Elie Serbid utiliza muy a menudo esa táctica de quedarse en un grupo en la parte trasera como diciendo trabajad vosotros que ya me tocará mi momento, pero las veces que él ha salido mal es porque estaba tan atrás que la reacción ha sido imposible y eso también le tendría que hacerle darse cuenta que en vez de estar tan atrás del grupo debía estar más bien en la segunda o tercera posición controlando un poco más la situación como suelen hacer Panath o Van Der Poel yo creo que son tíos más listos en ese sentido. Elie Serbid es como que está tan confiado del mismo que luego cuando pasa esto se le escapa la carrera. Ya, el problema que ahora tiene elie Serbid que ha ganado tanto, tanto, tanto y que no le servirá para ser portada del año que viene del anuario de Ciclocross porque como mínimo será pico portada sino Van Der Poel yo creo que aquí elie Serbid no sé cómo lo ves tú pero es como si estuviera vamos a decir un paso solo por detrás de estos tres un paso serían más pero está por detrás de ellos. Bueno, a ver elie Serbid si estos se van pues claro este elie Serbid es para esto es Ciclocross puro y duro y los otros pues tienen otras cosas en la cabeza ¿no? vamos a decirlo así o sea que elie Serbid siempre estará aquí para ganar o sea que tiene que salir alguien más ¿no? que luego le haga sombra o sea que bueno supongo que juega un poco a esa baza A todo esto solo nos queda pues la la eterna pregunta ¿no? ¿qué debía estar pensando Banard en su en su casa ¿no? Más que nada por los tiempos por vuelta de Peacock fueron muy superiores en la parte decisiva pero en el ciclismo ficción todo nos hace pensar que Banard hubiese podido estar ahí ¿no? Es la pregunta esa ¿no? de ese mundial regalado ¿no? lo que comentabas tú antes Sí, sí lo tengo clarísimo que este si no hay ninguna avería si no hay ningún percance esto no se le escapa Banard Sí, de hecho de hecho me hizo mucha gracia un comentario de Dalís que decía hostia el pico que está haciendo tiempos de 7.30 y los demás están haciendo 7.45 ¿qué haría Banard aquí? ¿7.20? como diciendo joder si este tío hace 7.30 el otro que haría 7.20 bueno tal que sí pues posiblemente posiblemente sí ¿no? o sea que es muy probable o sea estuvieran Banard o Van Der Poel pues hubiesen metido unos cien pazos de malices ¿no? pero bueno es ciclismo ficción y no lo sabríamos ahora mismo y nada al final pues nada él es el mundial para Pico y por la parte española pues Felipe tuvo una buena salida viéndose en el grupo de los belgas en las primeras curvas pintaba bien a mí me dio una buena sensación pero en la misma primera vuelta ya se vio bastante encerrado en momentos y eso ya le hizo caer bastantes posiciones atrás nada una lástima porque en esta buena salida pues quizás al luchador en tu actividad hubiese podido ser factible ¿no? yo creo que estuvo dos o tres vueltas en posición de luchar por el por el octavo posición si no recuerdo mal que estaba ahí en el grupo que el que pasaba era el octavo aunque luego él marcaba el once el doce el trece pero creo que estuvo ahí por tanto tuvo una buena oportunidad de quedar un poco más arriba pero bueno al final treceavo ¿no? al final que tampoco está nada mal una oportunidad de haber hecho un top 10 pues sí Felipe el decimo tercero y Kevin Suárez el decimo noveno muy bien y hasta aquí el comentario de los mundiales y ya sabéis que si queréis estar informados de todo lo que se hace reflexión al mundo de ciclismo de ayer y de hoy cuando se publican los podcast los artículos de la web y muchas cosas más nos podéis seguir en twitter arroba ciclismo ayer hoy llega el momento de las previas y yo creo que también es el momento de comentaros que bueno que solo quedarán embarrados ya esta temporada ¿vale? queremos hacer un episodio muy especial como cierre y presentarlo pues eso en dos tres semanas que son los que quedan para acabar la temporada ¿vale? queríamos hacerlo un poco así por eso os avanzamos las carreras que quedan de aquí hasta final de temporada entonces tenemos el sábado día 5 el Etias Cross de Maldemberg el domingo 6 el Equidoso de Lille luego tenemos el sábado 12 el Super Pestis de Gabere esta no la perdáis porque será un espectáculo el 13 el domingo el Equidoso de Bruselas el 19 el sábado el Etias Cross de San Niclaus y el día 20 el domingo cerrando las carreras del año el Internationale de Osmale por tanto no sabemos si será por el 13 no sabemos si será por el 20 tenemos en mente Jordi ¿no? una cosa bonita para cerrar pues estos 21 episodios que habremos dedicado al Ciclocross en exclusiva pues sí tenemos algo en la cabeza a ver si nos sale bien esperemos que sí puede cerrar una serie de cosillas y a ver si pues nada nos podemos traer el final que se merece a esta temporada de Ciclocross que puede ser muy interesante y que hemos disfrutado mucho con este en Bernados bueno y también el final que se merecen a todos los oyentes que han estado semana a semana pues comentando y bueno y escuchándonos ¿no? yo creo que también por ahí también van los tiros y dando y dando esa es la clave pues muy bien pues nos vamos a la sala de prensa y cerramos este episodio y empezamos esta sala de prensa con un mensaje que nos deja Inaki crecente y dice gracias por el programa he apostado por AERS porque creo que si no tiene problemas puede estar en el ajo y muchas ganas de ver también el duelo de chicas un saludo bueno pues Inaki apostó por AERS y nada no salió bien la jugada yo creo que que todo el mundo hubiera apostado por Picot por Iservit y por AERS que eran las bazas nosotros mismos en la previa dijimos eso al final luego te tira uno más que otro y a Inaki pues le tiró AERS y a nosotros nos podía tirar otro pero lo encuentro totalmente lícito y justo y luego y tuvo esa opción y tuvo esa opción lo que pasa sí sí y el duelo de las chicas pues sí ya lo hemos dicho en élite y en U23 que también se esperaba un duelo chulo y al final pues bueno fueron carreras más que interesantes y nos vamos con otro comentario aquí viene Iván que ya sabéis que no se pierde en un capítulo dice buen programa yo soy de los que le sale muy mal que lo de Hermans sobre el mundial me gustaría que ganara Iservit veremos lo que pasa sobre la copa del mundo maravilloso este año las sub-23 femeninas y menudo futuro nos espera con tantas a tanto nivel Jorri sí sí sin duda a ver lo de Iservit yo es que a ver yo tengo un problema con Iservit que es un tío que reconozco su superioridad en ciertos momentos y que gane pero no es de los que yo quiero que gane es que tengo no sé por qué es como que Iservit a mí no me termina de encajar pero bueno que cuando gana lo hace con autoridad y se lo merece hay muchos apuntados a tu carro hay muchos ya es que tiene algo Iservit que es como no sé si es la pose es como muy seriote el tío no sé yo creo que no yo creo que lo que le pasa a Iservit es justamente la comparativa que es un tío que está intentando luchar por saltar y para ponerse al nivel de dos bestias y ahora si queréis vamos a ir apuntando la tercera bestia y no le está saliendo y por eso al final pues la gente entre comillas podría como no es mofarse pero bueno menospreciarlo un poco de bueno ¿dónde vas? ¿dónde vas tío? ¿dónde vas? ¿me explico? yo creo que ese es el problema que tiene Iservit es que si no estuvieran esos tres corredores Iservit sería el mejor corredor del mundo ahora de ciclocross está claro sí sí ah y Van Der Poel he leído que no me quiero equivocar que se va a dedicar a la ruta hasta 2024 que luego va a dejar la ruta y se va a dedicar a la MTV es decir que cuidado con eso lo acabo de leer esta tarde bueno espero que te has quedado helado ¿no? un poco no sí espero que sea una noticia de nuestro periódico favorito y que sea mentida no es de Bielfields vaya mala leche mala leche y eso ya me gusta tanto vaya hombre bueno pues nada creo que es de Bielfields creo eh porque esta tarde me cuesta leer como un loco por ahí y a lo mejor no lo es pero bueno si lo hace si lo hace lo odiaré de por vida pero bueno veremos la mountain bike no pasa nada y luego a ver lo que dice Iván las sub-23 femeninas a ver espectacular espectacular el nivel que hay de hecho de hecho es que a ver ya lo estáis viendo es que son por ejemplo Van Emper Shireen Malanroy y es que están están disputando ya podios de la élite siendo sub-23 o sea ya imagínate el nivel que hay y el futuro que nos trae eso las disputas que van a tener cuando ya no esté Bran o sea es que estas chavalas ni vos ni vos ni vos exacto o sea que cuando no están estas es evidente que estas tres chicas están metiendo aquí el puñetazo encima de la mesa para decirle aquí venimos nosotras no te olvides de Alvarado que es muy joven todavía Alvarado es joven Alvarado es joven no nos olvidemos de Blanca Catabás que puede reorientar esa situación claro y ojo y alguna alguna más porque a ver Van der Heiden están no sé alguna más no sé si Bacher podía hacer alguna cosa las francesas también exacto las francesas también las italianas Pérsico bueno no sé todo 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 lo que son estas ciclistas que están destacando pues oye cuidado mucho mucho nivelazo que nos viene sin sin Brando sin Bosch en el relevo asegurado relevo asegurado sí sí no hay duda y en los chicos pues bueno yo creo que también los chicos en el momento en el momento que se aparten algunos también hay mucha disputa porque también yo creo que el nivel está muy igualado también lo que viene quizás no sea tan bueno pero está muy igualado o sea yo creo que un poco la gracia estará ahí y luego va nos vamos con con el último mensaje no de Manu también Manu es de los que siempre no se pierde ninguno embarrados siempre está aquí y se lo agradecemos mucho dice bueno ya con el bajón de Hermans pues en principio los tres los tres Tom Thomas y Eli en sub 23 Bestringue en chicas pues Bosch la veo muy fuerte y en sub 23 Peter se ha cuidado con el circuito que va a estar helado a ver qué pasa sobre todas las primeras carreras a ver ha estado bastante acertado en muchas cosas ¿no? sí sí además Manu es muy fan de Bestringue por eso por eso ha jugado a ese nombre pero la verdad es que muy acertado Manu y sí él no tenía claro lo de los chicos nos ha puesto a los tres es decir que bueno es lo que decíamos que era complicado a ver qué podía pasar y más con un circuito así que no sabíamos cómo se iban a adaptar bueno las dudas de Pitcock en los dos últimos habían generado un poco esta situación ¿no? porque si Pitcock hubiese arrasado en las dos últimas no habría duda pero esos dos fallos generaron un poco esa duda y el I, Servidit una vez pueden en un mundial podía pasar cualquier cosa está muy claro muy bien Jordi pues si quieres cerramos la barraca pues sí nada ya lo sabéis que tenéis una cita de Cicocross cada miércoles recuerda que hay formas gratuitas de apoyar el proyecto por ejemplo dándole al like si os ha gustado el episodio dejando un comentario incluso compartiendo en vuestras redes el episodio y si os apetece también podéis apoyar el proyecto de forma monetaria con el apoyo para fans de Evox desde 1,49€ al mes como siempre David un placer estar aquí hablando de Cicocross iremos preparando este especial de cierre y con muchas ganas y mucho cariño y esperemos que todo salga muy bien así que nos vemos en el próximo episodio de Embarrados para hacer un buen cierre muy bien Jordi pues nada un placer como siempre y hasta todos Embarrados chao 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 chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!